La esencia de Dios su auto existencia porque a Dios nadie lo ha creado a Dios nadie le ha prefijado hermano una existencia Él es auto existente gloria al Señor a eso se refiere inmortalidad o eternidad y la inmortalidad es que no muere y la eternidad es que no tiene ni un principio ni un fin Así es que cuando nosotros leemos hermano en primera de Timoteo donde nos habla que él es el sabio Dios el eterno inmortal nos habla que nunca va a tener un fin nunca va a morir Porque nuestro Dios hermano es y será por siempre el que tiene un fin somos nosotros los mortales gloria al Señor y por eso morimos Y cuando el hombre muera y entra en una eternidad y cuando la palabra de Dios no habla que este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptible Nos habla de un cuerpo ya inmortal que ya no va a experimentar que muerte gloria al Señor una muerte física porque los perdidos en Dios si van a experimentar una segunda muerte Habla la palabra del Señor y esa segunda muerte va a ser para que a una muerte hermano ya definitivamente que nunca va a tener gloria al Señor Esa existencia delante del Señor así que por eso la Biblia dice bienaventurado los santos que tienen parte en la primera resurrección Porque ya la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos gloria al Señor así que vemos hermano que nuestro Dios no tiene no tiene un principio ni tendrá un final Así es que no está limitado por el tiempo ni está limitado hermano como nosotros así es que esto también describe su eternidad inmutabilidad Cuando hablamos de inmutabilidad es que no existe cambios nosotros sufrimos cambios hablando físicamente usted no es el mismo la misma persona que era de aquí a hace 20 años Su cuerpo ha cambiado su mente ha cambiado o sea usted ha sufrido cambios porque estamos en un cuerpo físico ilimitado por un tiempo gloria al Señor Por eso nuestro Dios es un Dios incambiable es un Dios que no tiene sombra de variación Él permanece como Él es hermano eternamente por eso los hijos de los hombres que se amparan bajo su ala de misericordia hermano pueden vivir confiados Por eso dice bienaventurado tú Israel como tú pueblo salvo por Jehová porque están hermano el refugiado bajo un Dios que no cambia Que permanece estable que permanece hermano tal y como Él es gloria al Señor porque Él no sufre cambio ni por el tiempo No sufre cambio hermano de nada porque Él en su esencia es eterno es inmutable y es inmortal gloria al Señor Así que cuando hablamos de eternidad inmutabilidad estamos hablando que Él no sufre cambios Por eso hermano nosotros podemos ver así que siempre está en una constancia y fidelidad en cumplir sus promesas Porque esto incluye todo hermano lo que hay en Dios Dios es en el pasado Dios es en el presente Dios es en el futuro Así que nosotros vemos gloria al Señor en el sentido de que Él dice yo soy está hablando de un presente de un pasado y de un futuro Ni nos habla en el futuro ni nos habla en el futuro ni nos habla en sus propias palabras Dios de eternidad gloria al Señor Así es que en muchos pasajes hermano de la escritura nos habla gloria al Señor de ese atributo eterno de nuestro Dios Y como le digo hermano tiempo nos faltaría para estar describiendo como es la eternidad de nuestro Dios gloria al Señor Lo cual hermano no está limitado por ese tiempo que nosotros si estamos limitados Por eso David expresaba en este salmo 91 Señor tú nos has sido refugio 90 verso 1 de generación en generación Y aquí David afirma porque esta palabra es una palabra afirmativa Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde siglo hasta el siglo tú eres Dios O sea que antes que hubiese un comienzo en esta tierra antes que hubiese un comienzo en los montes Dios era Dios gloria al Señor Así que esto nos señala hermanos gloria a Cristo esa eternidad que rodea el mundo de ese Dios eterno Y nosotros vemos en primera de Timoteo 6.16 Vámonos allá hermanos que nos dice primera de Timoteo 6.16 gloria al Señor Lo tenemos dice aquí la palabra el único que tiene inmortabilidad Mire vamos a leerlo hermanos del 15 gloria al Señor La cual a su tiempo mostrará en el bienaventurado y solo soberano rey de reyes señor de señores El único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén Porque él es el único que tiene ese poder de existir por siempre y para siempre gloria al Señor Así que nosotros vemos aquí hermanos que ese poder eternamente y ese dominio eterno que Dios tiene En su sola potestad le pertenece solo a él, solo él tiene ese atributo de eternidad gloria al Señor Vamos a ver Isaías capítulo 9 verso 6 Gloria a Cristo cuando lo tengan me contestan un amén hermano Isaías Gloria a Cristo quien lo tenga me lo puede leer 9.6 Fuerte Puede ponerse de pie Si vemos hermano aquí también describe esa eternidad gloria al Señor de nuestro Dios Y dice hermano gloria a Cristo 9.6 Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio Y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre El celo de los de Jehová de los ejércitos hará esto gloria al Señor Si nos enfocamos hermano en escatología y todo eso vamos a sacar muchos resumen Pero lo que nos vamos a enfocar aquí es de ese atributo que nos da a entender hermano Que ese Dios gloria al Señor y tanto hijo gloria a Cristo que se nos ha presentado y revelado Posee ese atributo eterno y un dominio hermano Un dominio por siempre gloria al Señor que siempre será sobre él Así es que nosotros vemos que tanto su eternidad y su poder y su autoridad no tiene límite, no está limitado Y es lo que nosotros queremos que podamos comprender que en nuestro Dios no hay limitaciones como nosotros Así es que por eso el que se refugia en él hermano dice la palabra del Señor que es bienaventurado Por eso dice dichoso el hombre que en Jehová confía que jamás es avergonzado Porque cuando usted empieza a conocer un poco más al Dios a quien usted sirve En lo que es en verdad en esencia divina gloria al Señor cuando nos comenzamos a acercar En esos atributos hermano en esa esencia de la naturaleza divina de nuestro Dios Nos sentimos más bienaventurado en todo hermano gloria al Señor de poner a Dios nuestra esperanza De poner en Dios nuestra confianza de poner en Dios nuestra fe gloria al Señor Vamos a ver lo que dice Isaías hermano 26 4 gloria al Señor Dice su palabra confía en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos Nos habla de confiar en él perpetuamente siempre hermano usted no puede desconfiar nunca de nuestro Dios Porque él es hermano todo poderoso él no tiene limitaciones por eso dice confía en Jehová perpetuamente Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos porque a él nunca se le agota su poder A él nunca se le agota hermano gloria al Señor su fuerza por eso dice que él da esfuerzo alcanzado Y multiplica la fuerza del que no tiene ni una porque él no desfallece ni se cansa con cansancio Como nosotros que estamos limitado bajo un tiempo y bajo un estado físico gloria al Señor Por eso usted cuando ya llegan las nueve en la noche siente que ya no puede más claro si han dado activo Pero ya hermano a las nueve en la noche usted siente que ya sus fuerzas están agotadas Y que necesita descansar para volver a tomar energía Pero nuestro Dios no es así porque él no está limitado a un tiempo ni a un espacio ni a un cuerpo físico como nosotros gloria al Señor Así es que como parte hermanos de esto nosotros podemos ver en Isaías 40 Vámonos a Isaías 40 también gloria al Señor Vamos a buscar ahí hermanos los versos que dice aquí gloria al Señor En el 12 dice la palabra del Señor Quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos Juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza con pesas los collados Quien enseñó al espíritu de Jehová y lo aconsejó enseñándole A quien pidió consejo para ser avisado Y quien le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia O le mostró la senda de la prudencia Y mire como dice el verso 17 Como nada son todas las naciones delante de él Y en su comparación serán estimadas en menos que nada a lo que no es A qué pues me haréis semejante A Dios Qué imagen le compondréis El artícipe prepara la imagen de talla El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata El pobre escoge para ofrecerle madera Para que no se apolille Y busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla Que no se mueva No sabéis, no habéis oído Nunca os lo han dicho desde el principio No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó Él está sentado sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores son como langosta Él extiende los cielos como una cortina Los despliega como una tienda para morar Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan En la tierra hace como cosa vana Gloria al Señor Y el verso 27 Él sigue diciéndole al pueblo de Israel A qué me van a comparar Que no han oído, no han sabido Gloria al Señor que yo soy desde el principio Les quiso decir aquí en estos versos hermano Mire leamos el último verso Porque dice Oh Jacob y hablas tú Israel Mi camino está escondido de Jehová Y de mi Dios pasó mi juicio No has sabido No has oído Que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza Levantarán alas como en las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán ¿Por qué? Porque cuando reconocemos hermano De ese Dios grande y eterno Que sostiene nuestra vida No podemos nosotros quedar derribados Quedar destruidos Hermano cuando decidimos agarrarnos de la mano de Dios Y decir hermano gloria al Señor O pensar que ese problema no es tan grande Como nuestro Dios Realmente hermano cuando vemos nuestra circunstancia Y tenemos en nuestra mente A un Dios de esa magnitud Porque Israel tenía a un Dios Como las demás naciones Por eso Dios le decía ¿A qué me haréis semejante? ¿A qué me van a ser semejante? A los dioses de las naciones Que van y consiguen oro Y consiguen plata Y van a traer madera Para ser un muñeco Un muñeco Un ídolo ¿A eso me haréis semejante? No has sabido No has oído Que el Dios eterno Que creó todas las cosas Yo soy Así es que hermano Vemos que Dios quería Que el pueblo de Israel Hermano confiara De esa magnitud En ese Dios Y cuando nosotros Vemos hermano De en esa grandeza En esa visión Al Dios A quien tenemos En nuestra vida Los problemas Para nosotros No son tan grandes A pesar que son grandes Pero cuando vemos Que ese Dios Es más grande Que ese problema ¿Sí? Podemos nosotros Descansar Y esperar A Jehová Dice Pero los que esperan A Jehová Tendrán Nueva fuerza Levantarán alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Cuando dependemos De absolutamente De ese poder grande De nuestro Dios Hermano Siempre tendremos Fuerza Para continuar El camino Siempre tendremos Hermano Renuevo En nuestro corazón Para alzar Vuelo Nuevamente Hermano Gloria al Señor Siempre tendremos Esa fuerza Como la del búfalo Para correr El camino Gloria al Señor Y no cansarnos No fatigarnos Cuando tenemos En mente La grandeza De esa eternidad Del Dios A quien nosotros Servimos Que no servimos A un Dios Limitado Que no servimos A un Dios Hermano Que está enfrascado Gloria al Señor Servimos a un Dios Poderoso Eterno Por eso Dios Le decía Israel Tu eterno Dios Es tu refugio Gloria al Señor Así es que Como parte Hermano Del Dios Trino No me voy A meter Mucho ahí Gloria al Señor Así es que Nosotros podemos Ver cuando Vemos Que ese Dios Hermano Que comparte Esa trinidad También nos refleja Que tanto Jesucristo Y el Espíritu Santo También poseen Ese atributo De eternidad Y solo les voy A dar aquí Unos versos De la palabra Del Señor En San Juan 1-1 Jesús enseñó Que el era El yo soy Y esa referencia Nos habla Que el era En el principio Con Dios Y el era Dios Cuando se revela Como el verbo Vamos a San Juan Hermano 1-1 Gloria al Señor Esto nos hace Referencia Al Hijo Gloria a Cristo Así es que Nosotros vemos Que tanto Como el Padre Es eterno El Hijo Es eterno También el Espíritu Santo Es eterno Y dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho En él Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Si vemos Hermano Que siempre La existencia Del Padre Del Hijo Están en una Eternidad Gloria al Señor Siempre el Hijo Ha existido Por eso En Isaías También El verso Que leímos Habla De que El Hijo Que iba a nacer Y habla De las cualidades Hermano Que iba a tener Ese Hijo Que iba a nacer Gloria al Señor Y lo cual Nos hablaba También Que era Eterno El Espíritu Santo También se observa Como eterno En las Escrituras El Espíritu de Dios Hermano Estuvo involucrado En acción Porque el Espíritu Es el que le da vida A todo lo creado El soplo Del Omnipotente Dice la palabra Del Señor Me ha dado vida Cuando el Señor Sopló Espíritu en el hombre Fue una alma Viviente Un ser Vivificante Siempre hermano Todo tanto La Trinidad La Trinidad De Dios Ha estado Involucrada En todo Su esplendor Gloria al Señor Tanto en la creación Como en su naturaleza Divina Así es que Tanto Padre Hijo Y Espíritu Santo Es Dios Y también Poseen la cualidad De eternidad Ellos tres Y así La palabra de Dios No lo describe Hermano Gloria al Señor Vamos a seguir También ahora Gloria al Señor Los atributos Activos De Dios Así es que Vamos a ver Cuando nos hablan Atributos activos Estuvimos viendo Anteriormente Los atributos Internos De lo que Dios Era en el Gloria al Señor Hablándonos hermanos Cuáles fueron Los atributos Internos Vamos a ver Que hablamos Primero La espiritualidad De Dios Que Dios Es espíritu Hablamos también El domingo pasado Estuvimos hablando De la unidad De Dios Y estuvimos Que Él es Ilimitado Entonces Y ahora Estuvimos hablando De su eternidad Que habla de Él No relacionado A las criaturas Ni hermano Gloria al Señor Así es que Estos atributos Cuando hablamos Los atributos Activos Ya nos hablan Hermanos De que Esos atributos También se relacionan Con sus criaturas La unipotencia La unipresencia La sabiduría La soberanía Y está el otro grupo De los atributos Que son los morales Y cuando hablamos De atributos morales Estamos hablando De la santidad De la bondad De la misericordia De la justicia Pero ya esos Son otros más Gloria al Señor Así que nosotros Vemos que la única Fuente hermano De eternidad Ya concluyendo Con este atributo De eternidad Todas las cosas Creadas Están sujetas A corrupción Todo Al cambio Y al desgaste Pero quien No sufre Esos cambios Y esos desgastes Quien Dios ¿Por qué? Porque en él No hay un principio Ni un fin La tierra Ha tenido un principio Y tendrá un fin Tendrá un fin Gloria al Señor La palabra de Dios Dice que los cielos Y la tierra Pasarán Y que más Va a permanecer Su palabra Porque la palabra Del Señor Son espíritu Y son vida Gloria al Señor Por eso esta palabra Va a permanecer Hermanos También Así es que nosotros Vemos que Todo hermano Aquí sufre Corrupción Cambio Desgaste Y nosotros Podemos ver Que el único Que no va a sufrir Eso Hermano Y nunca sufrirá Es nuestro Dios Porque él En él habita Inmortabilidad Y también Eternidad Gloria al Señor Así es que nosotros Vamos a ver ahora La unipotencia De Dios Hablando de atributos Activos Que nos hablan De su poder Gloria al Señor La unipotencia De Dios Es su poder Para hacer Todas las cosas Consecuencias Con su naturaleza Y su control Soberano Sobre todo Lo creado Gloria al Señor El único Que posee Hermano Todo poder Es nuestro Dios ¿Por qué? Porque no sufre Cambios No sufre Limitaciones Y él es Todopoderoso Gloria al Señor La unipotencia De Dios Hermano Es decir Que él es Perfecto En poder El poder De Dios No admite Linderos Ni limitaciones Dios es Todopoderoso Y aún Satanás Está limitado En el control Y en el poder De Dios Gloria al Señor El único Que posee Todo dominio Autoridad Y poder Y soberanía Es nuestro Dios El Dios Hermano Que hizo el mundo Y todas las cosas Dice Hechos Capítulo 17 Verso 24 Dice El Dios Que hizo el mundo Y todas las cosas Que en él hay Siendo Señor Del cielo Y de la tierra No habita No habita En templo Hechos Por manos Humanas Ni es Honrado Por manos De hombres Como que si Necesitase Algo De nosotros Pues él Es quien Da todos Vida Y aliento A todas Las cosas Dios no Necesita De nosotros Muchas veces El hombre Se ha equivocado Y por eso Vive vida Hermano Lejos De la presencia De Dios Lejos De Dios Porque él Piensa Que buscándole A Dios Le hacen Un favor A Dios Y no Dice que Dios No es honrado Por manos De hombre Como que si Necesitase Algo Pues él Es quien Da todos Vida Y aliento A todas Las cosas Y miren Lo que sigue Diciendo Más adelante Hermano Gloria al Señor A mí me gusta Leer Más La palabra Del Señor Diecisiete Vamos a seguirlo Leyendo Más adelante Ni es honrado Por manos De hombre Como que Necesitase Algo Pues él Es quien Da todos Vida Y aliento A todas Las cosas Cuando habla De eso Hermano Nos habla De que De poder Porque como Hermano Se mantiene O se O se Genera Una fuente De energía Hermano Para sostener Una fuente De energía Se necesitan Muchas Maquinarias Para que Una fuente Hermano Y algo Hermano Surja Una energía Y aquí Hermano Dios Es el que Nos sostiene Y nos da Aliento Nos mantiene Con vida Las plantas Subsisten Por la presencia De Dios También Esas plantas Son seres Vivos Gloria al Señor Hermano Gloria a Cristo Los animales También son Seres Vivos Pero con Diferente Forma Diseñada Por Dios Gloria al Señor Ante nosotros Pero vemos Que todo es La creación De Dios Posee la vida El poder Subsistente De nuestro Dios Cuanto más Nosotros Hermanos Que fuimos El diseño Más Hermano Perfeccionado Por la mano De Dios Cuanto más Nosotros Dice que Si el abadón El infierno Está delante De los ojos De Dios Cuanto más Los corazones De los hombres Gloria al Señor Y aquí Pablo les dice A estos hombres Que se dedicaban A venerar A honrar Hermano Al conocimiento A mucho Gloria al Señor Que poseían Ese conocimiento Porque dice Que este pueblo No les interesaba Más Sino en saber Nuevas cosas Gloria al Señor Y así es que Estos hombres Hermanos Dedicaban Y hacían Dioses De todo Lo que ellos Escuchaban Y Pablo Los encontró Hermano En esta situación Y él le dice Pero le faltan Conocer Al verdadero Dios Gloria al Señor Al Dios No conocido Y ese Dios No conocido Es el que le da Aliento A su existencia Es el que les Mantiene con vida Con el poder Suyo Gloria al Señor Porque si en un momento Se detuviera El poder De Dios Hermano Sobre el mundo Hermano Aquí fuera un caos Gloria al Señor Hermano Mire ese mar Tan inmenso Quien detiene Sus olas Dice la palabra De Dios Que Dios Le ha puesto Lindero Dios le ha dicho Hasta aquí llegarás Y hasta ahí llega Gloria al Señor Y eso lo hace No el poder De Dios La unipotencia De Dios Aleluya Hermano Gloria a Cristo Por eso es que Cuando los discípulos Estuvieron en aquel momento Hermano De tormenta De tempesta Adentro del mar Y que los vientos Se estremecían Con fuerza Hermano Y que ellos Parecía Que iban a Aperecer Adentro del mar Dice que Clamaron a Jesús Y le dijeron Sálvanos Porque aquí Nos vamos a morir Y dice que Dios Y que Jesucristo Simplemente Cayó A los vientos Y detuvo La tempestad Del mar Y ellos Se asombraron Y ellos Dijeron ¿Quién es este? Que los vientos Le obedecen Gloria al Señor Es que es el poder De Dios Hermano Si nosotros Nos ponemos En esa En nuestra mente Finita A calcular Y a escudriñar La inmensidad Del poder De Dios Que nosotros Servimos Hermano Adoramos Por eso Pablo Le dice Ninguna adoración Que ustedes Puedan darle A cualquier Dios Se puede Gloria al Señor Comparar A la adoración Que Él Se merece Porque Saben que Él no es honrado Por manos De hombre Como que si Le esté necesitando Su adoración Su pleitesía Porque Él es Quien da Todo vida Gloria al Señor Y aliento Existencia A todas Las cosas Y luego Dice De una sangre Ha hecho Todo el linaje De los hombres Para que habiten Sobre la faz De la tierra Y se les ha Prefijado El orden De los tiempos Y los límites De su Habitación Ahí podemos Hablar Hermano Mucha referencia Gloria al Señor Donde nos Habla que El hombre Si tiene Un tiempo El hombre Se le ha Prefijado El orden De los tiempos Por eso Usted No esté Investigando Cuando se va A morir O cuánto Tiempo Le queda El único Que ha Determinado El último Día De nuestra Existencia En esta tierra Es Dios Porque la Biblia Dice que está Determinado Que el hombre Muera una Sola vez Y después De esto El juicio Y aquí dice Que les ha Prefijado El orden De los tiempos Solamente Dios Tiene Un orden De existencia En la vida Del hombre Ese es el Poder Omnipotente De nuestro Dios Hermano Por eso Muchas personas Viven con Miedo a la muerte Con miedo A esto Con miedo Al otro Y por eso La Biblia Dice Huye limpio Sin que nadie Le persiga Mas el justo Está confiado Como un león ¿Por qué Hermano? Porque nos hemos Dado cuenta Que nuestra Vida Subsiste Existe Y se mantiene Por el poder Soberano De nuestro Dios Omnipotente Gloria al Señor Así es que usted Se va a morir Cuando Dios Diga Porque en usted Hay un Un orden De tiempo Y unos límites De su habitación Hablando Puede ser Unos límites De esta habitación Que también Está limitado Y también Los límites Que nos ha dado Esta tierra Hermano El hombre Tiene un límite En esta tierra Si vemos Que el hombre Con la ciencia Y con el afán De llegar Más allá De la tierra Hermano Han sucedido Muchos accidentes Si Porque Dios Le ha dado Un límite De su habitación Pero el hombre Quiere llegar Más allá De sus límites El hombre Quiere llegar Más allá Del conocimiento Y del saber Por eso Van más allá De la habitación De la tierra Quieren ir a Marte Quieren ir a la luna Y hermano Al sol Porque no se atreven A ir Gloria al Señor Pero si vemos Como el hombre Hermano Se enloquece En su razonamiento Por falta De ese conocimiento De ese Dios Todo poderoso Que sostiene Su vida Gloria al Señor Que mantiene En aliento Su vida Pero para que Les ha dado Ese límite De ese tiempo Y ese límite De su habitación Para que busquen A Dios Si en alguna manera Palpando Puedan hallarle Aunque ciertamente No está lejos De cada uno De nosotros Porque en él Vivimos Y nos movemos Y somos Como algunos De vuestros propios Poetas También han dicho Porque linaje Suyo Somos Porque hermanos Somos linaje De Dios Porque él Ha soplado Su aliento De vida Gloria al Señor Él ha dado Un diseño Para el hombre Él ha fabricado Un diseño En la vida Del hombre Dios Le ha marcado El sello Hermano divino En la vida Del hombre Por eso Somos linaje Suyo Aunque el hombre Se quiere escapar De la presencia De Dios Del poder De Dios No puede Ni podrá Porque depende Del poder De Dios Depende De la subsistencia De Dios Aleluya Por eso El salmista David decía A donde Me iré De tu presencia A donde Me voy a esconder De tu espíritu Gloria al Señor El hombre No puede Hermano Estarse escondiendo Más de Dios El hombre No puede Estar huyendo Más de Dios Porque es Pertenencia De Dios Pero el hermano Lamentablemente No quiere reconocer Gloria al Señor Así es que Ese poder Hermano Absoluto Y soberano Y poderoso Hermano Es el que sostiene Tanto el universo Tanto las plantas Hermano Los mares Todo lo creado Está sostenido Por la unipotencia De Dios El poder De Dios Gloria al Señor Bendito su nombre Si él no mandara Lluvia Hermano ¿Qué pasaría? Aquí hermano Las plantas Se queman Estamos viendo Cómo agarran Fuego Hermano Ahora En esta calor Que está Hermano Diche en la palabra Del Señor Que el sol Iba a calentar Siete veces más Imagínense Imagínense Si sólo Se está calentando Cuatro veces más Cuánto nos falta Gloria al Señor Imagínense Cómo agarra Fuego Hermano Todos esos Bosques O ya Como los seres Humanos Están yendo A construir Sus casas En los bosques Y talan árboles Y construyen Hermano Y por eso Es que Les alcanza El juego Y luego Nosotros Vemos que Día a día Si el Si el Poder de Dios No es el que Sostiene Ni el que Mantiene Hermano La creación El universo Y la vida De nosotros Hermano No somos nada Somos como Langostas Como dice La palabra Del Señor Son como Nada Delante de mí Gloria al Señor Si Dios Nos desampara Si la misericordia De Dios No fuera De continuo Sobre la vida Del hombre Gloria al Señor Por eso La palabra De Dios Dice Hermano Que Su gloria Está llena La tierra Gloria al Señor De su gloria Está llena La tierra Y cuando Nos habla De que su gloria No es que su Esplendor Su hermano Sino del poder Que sostiene Todas las cosas El universo La grandeza De todo Lo creado De nuestro Dios Está en pie Hermano Aunque la tierra Está gimiendo Con dolores De parto Esperando Su liberación Hermano Dios le dice Mantente ahí Mantente ahí Todavía te sigo Subsistiendo Porque necesito Que los hombres Sigan buscándome Sigan salvándose Porque les he dado Un orden de tiempo El tiempo Se está acabando El tiempo Está llegando A su límite Gloria al Señor Por eso Hermano Solamente Dios tiene En su sola Potestad El día Y la hora En que el hijo Del hombre Aparecerá Entre las nubes Gloria al Señor Ni aún Los ángeles Del cielo Saben Cuando será El fin De todas Las cosas Porque los tiempos Solamente Los tiene Dios En su sola Potestad En su solo Poder Gloria al Señor Aunque los Disípulos Querían saber Más De lo que Se les podía Revelar Como lo dice La palabra Que hay Cosas Ocultas Que no Son para Nosotros Pero las Reveladas Están aquí Hermano Para que Nosotros Las escudriñemos Para que Nosotros Estudiemos Para que Nosotros Indaguemos Y conozcamos Más de ese Dios Poderoso Que le Servimos Y que sostiene Nuestra vida Gloria al Señor Miren lo que Dice Daniel Hermano Capítulo 5 Verso 21 Gloria al Señor Cuando lo tengan Pueden Contestar Un Amén Daniel Capítulo 5 Hermano Verso Vamos a leerlo Ahí desde el 21 en adelante Dice la palabra Del Señor Y fue echado Entre los hijos De los hombres Y su mente Se hizo semejante A las bestias Y con los anos Montese Fue su morada Hierba Le hicieron comer Como abue Y su cuerpo Fue mojado Con el rocío Del cielo Hasta que Reconoció Que el Altísimo Dios Tiene dominio Sobre el Reino De los Hombres Y que pone Sobre él Al que le Place Y tú Su hijo Belsasar No has Humillado Tu corazón Sabiendo Esto Sino que Contra el Señor Del cielo Te has Ensobervecido E hiciste Extraer Delante De ti Los vasos De su Casa Y tú Y tus Grandes Tus mujeres Y tus Concubinas Bebiste Y vino En ellos Además de Esto Diste Alabanza A dioses De plata Y oro De bronce Y hierro Y de madera Y de piedra Que ni ven Ni oyen Ni saben Y al Dios En cuya Mano Está tu Vida Y cuyos Son todos Tus Caminos Nunca Honrastes Gloria al Señor Si vemos Hermano Que Dios Le estaba Reflejando A este Hombre Gloria al Señor Que la Bajeza Que había Hecho Delante De los Ojos De ese Omnipotente Dios Hermano Él no lo Iba a Tolerar Gloria al Señor Porque este Hombre Si había Que Ensobervecido Dice Y con el Dios del Cielo Nunca te Has humillado Tú no Tienes Memoria De lo Que le Pasó A tu Abuelo Tú no Tienes Memoria De lo Que le Pasó Al Grande Nabucodonosor Por no Reconocer El que Tiene Dominio Sobre Los Reinos De Los Hombres Soy Yo Gloria Al Señor Ahí Nos Habla De esa Autoridad De ese Dominio Soberano De Dios Sobre Todo Lo Que Hay Debajo De Esta Tierra Y Mucho Más Con Los Que Dios Puede Hermano Amar Las Plantas Y Los Pajaritos La Palabra Dios Lo Dice Que Dios Ama Las Aves Y Las Sostiene También Pero Ama Más A Los Hijos De Los Hombres O sea Tiene Un Amor Especial Gloria Al Señor Y Por eso Hermano También Tiene Un Trato Especial Con El Hombre Y También Así Como Tiene Un Trato Especial Tiene Disciplina Para Corregir Y Para Amonestar Gloria Al Señor Y Aquí En Esta Ocasión Le Estaba Diciendo Hermano A Este Nieto De Este Hombre Nabucodonosor Que Él Tenía Que Aprender Como Aprendió Su Abuelo Aunque En Las Malas Aprendió El Abuelo Gloria Al Señor Pero Le Dice Aquí Hermano Tú Su Hijo Belsasar No Has Humillado Tu Corazón Sabiendo Todo Esto Teniendo Conocimiento De Lo Que Le Pasó A Tu Abuelo Por No Honrarme Por No Darme La Gloria A Mi Porque Dios Quiere Hermano No Es Que Dios Necesite Pero Dios Le Place Que Nosotros Le Honremos Gloria al Señor Que Le Demos La Gloria Que Él Se Merece Gloria a Cristo Así Que Le Dice Tu Hijo Belsasar No Has Humillado Tu Corazón Sabiendo Todo Esto Sino Que Contra El Señor Del Cielo Te Has Ensobervecido Y Luego Hiciste El Pecado Más Grande De Poner En Profanación Lo Santo Gloria Al Señor Todos Mis Utensilios Del Templo Los Has Profanado Gloria Al Señor Bebiendo Con Tus Concubinas Bailando Haciendo De Todo Hermano Gloria Al Señor Ante Los Dioses Que Son Falsos Ante Los Dioses Que No Tienen Poder Alguno Y Al Dios En Cuya Mano Está Tu Vida O sea Al Dios Poderoso Que Te Da El Respiro El Oxígeno La Susistencia En Esta Tierra No Has Venerado No Has Honrado Gloria Al Señor Así Que Nosotros Podemos Ver Amados Hermanos Que La Unipotencia De Dios Es Grande Sobre La Vida De Los Hombres Y Podemos Seguir Como Le Digo Hermano Hablando Hablando De Estos Atributos En Nuestra Vida Y Nunca Llegaremos A Alcanzar Ese Entendimiento Tan Grande Que Hay En Nuestro Dios Y En El Trato De Dios Para Con Nosotros Los Hombres Por Eso Dice Que En Su Entendimiento No Hay Quien Lo Alcance Y Por Eso Son Tus Caminos Gloria Al Señor Bendito Su Nombre Así Es que La Unipotencia De Dios Hermano Vamos A Verlo También En La Creación Todos Sabemos Que Si Queremos Construir Alguna Cosa Necesitamos De Herramientas Apropiadas Pero Dios No Necesitó De Nada Que Dice La Palabra Del Señor Que De La Nada Se Hicieron Todas Las Cosas Y Todo Fue Hecho Por El Fue La Luz Y Se Hizo La Luz Si Vemos Que Con Solo El Hecho De Su Palabra Hermanos Creó De La Nada Todas Las Cosas Y Todas Las Cosas En Él Y Por Él Subsiste Pero Dios Dijo Hermano Y Fue Hecho Y Mandó Y Existió Vamos A Ver Salmo 36 33 6 Hermano Gloria al Señor Gloria a Jesucristo 33 6 Dice La Palabra Por La Palabra De Jehová Fueron Hechos Los Cielos Y Todo El Ejército De Ellos Por El Aliento De Su Boca Él Junta Como Montón Las Aguas Del Mar Y Ponen Depósito Los Abismos Gloria al Señor Esa 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 Unipotencia De Nuestro Dios Hermano Que Por La Palabra De Jehová Fueron Hechos Los Cielos Y Todo El Ejército De Ellos Por El Aliento De Su Boca Gloria al Señor Así Que Nos Nos Preguntamos Muchas Veces Hermano O Muchos Se Preguntan Los Que Estudian La Astrología Los Que Estudian Hermano Todo Lo Que Relacionado Al Espacio Como Se Hicieron A Estrella Como Se Como Está Formada La Luna Que Ciclos Tiene Hermano El Hombre Con Su Mente Finita Quiere Llegar Alcanzar Ese Entendimiento Del Poder Creador De Nuestro Dios Hermano Gloria Al Señor Por Eso David Decía Cuando Veo Los Cielos Obra De Tus Manos Y La Luna Que Tú Formaste Yo Me Pregunto Que Es El Hombre Para Que Tú Tengas Memoria Si Eso Tiene Tanta Belleza Tanta Grandeza Y Nosotros Somos Yo Me Siento David Decía Un Ser Insignificante Ante Tanta Grandeza Del Universo Que Yo Veo Gloria Al Señor Y Por Eso Ningún Ser Humano Tiene Hermano Poder Gloria Al Señor Ni Aún Para Conservarse A Sí Mismo Por Más Esfuerzo Que Haga Gloria Al Señor Y Como Lo Digo Ni Aún Las Plantas Tienen Ese Poder De Conservarse A Sí Mismo Por Eso Dice Que Tú Le Das La Lluvia Y La Riegas Gloria Al Señor Y Cuando Dios Hermano Enviaba Juicio Con Para Para Hacer Germinar Para Fertilizar La Tierra Hermano O Sea El Ser Humano Ni Nada De Lo Que Hay En Este Mundo Tiene El Poder Para Conservarse Aún Hermano La Medicina Nos Da Nos Puede Dar Una Pequeña Esperanza Pero Ni Aún Eso Tiene El Poder Soberano Que Tiene Nuestro Dios Para Sostener La Vida Del Hombre Y El Poder Grande Para Sostener Todo Lo Que Dios Ha Creado Gloria al Señor Estaba Yo Hermano Investigando Cuando Este Cuerpo Muere Gloria al Señor Como No Puede Conservarse A sí Mismo Le Hacen Un Proceso Para Que Pueda Durar Cuántos Días Lo Máximo Tres Lo Máximo Y Tiene Hermano Que Que Allí El Que Lo Arregla Tiene Que Poner Le Un Puño De Líquidos De Químicos Para Que El Pueblo Para Que El Cuerpo Perdón Puedan Conservarse Un Poco Gloria Al Señor Y Si Eso Cuando Por Ejemplo Las Personas Mueren Y Quedan Hermano En Donde Los Mataron Cuando Sucede Un Crimen Ese Cuerpo Hermano Empieza En Horas A Descomponerse En Horas Ni En Días Por Eso Hermano El Hombre Sin Dios Gloria Al Señor Sin El Poder De Dios Y Ya Empezaban A Explicar Cómo La Sangre Cómo Es Lo Primero Que Para De Estar Fluyendo En Nuestra Vida Gloria Al Señor Por Eso Dice La Biblia Que La Vida Está En La Sangre Y Lo Primero Que Empieza A Hacer Ese Cuerpo En Descomposición Es Parar El Correr De La Sangre Y El Oxígeno Hermanos Los Pulmones Todos Pues Está Ya Apagado Dentro Del Cuerpo Del Hombre Y Empieza En Horas Hermanos A Dar Descomposición En Este Cuerpo Por Eso Es Que Nosotros Sin El Poder De Dios No Somos Nada Por Eso Él Dice Que Él Hermano Hace Como Nada A Los Poderosos De La Tierra Gloria al Señor Aún Los Reyes Los Capitanes De Ejércitos Más Grandes No Son Nada Hermano Sin El Poder Existente De Nuestro Dios Así Es que Nosotros Vemos Hermano Que Si No Hubieran Gloria al Señor Ese Poder Grande De Dios En Esta En Este Mundo Gloria al Señor Todo Se Pudiera Marchito Aún La Hierba Antes Hermano Todo Gloria Al Señor Todo Lo Que Está Susistente Por El Todopoderoso Nada Pudiera Conservarse Todo Lo Que Hay En Esta Tierra Está Conservado Por El Poder Soberano De Nuestro Dios Mira Salmo Hermano 36 6 Gloria Al Señor Ahí Mismo Dice Tu Justicia Es Como Los Montes De Dios Tus Juicios Y Abismo Grande Oh Jehová Al Hombre Y Al Animal Que Hace Conservas Gloria Al Señor Y En Otro Salmo Dice Y Tú Has Preservado De Vida A Vuestra Alma Porque Él Es El Que Preserva La Vida Tanto De Los Animales Como La De Los Hombres Gloria al Señor Dios El Que Sustenta Hermano Con El Poder De Su Palabra Con Su Poder Soberano Gloria al Señor Por Ejemplo Mire Ya Vamos A Ir Concluyendo Con Este Atributo Por Ejemplo El Milagro Divino De La Gestación Otro Hermano Gloria Al Señor Si Nos Ponemos Investigar Un Poquito Nosotros Vemos Hermano Todo El Milagro De La Gestación De Los Seres Vivos De Los Humanos Incluido Cuando Nosotros Hermano No Puede Ser Visible Esos Meses Que Se Forma Hermano Ese Cuerpecito Dentro Del Vientre De Una Mujer Gloria Al Señor Nosotros Ignoramos Gloria A Cristo Cómo Se Va Formando Y Cómo Lo Dice David Hermano Que En Medio De Esa Formación Dice Membrión Vieron Tus Ojos Y Nada Y Nada En Oculto Fui Formado Gloria Al Señor Y Ahí Vemos Hermano Que En Ese Vientre Oculto Gloria A Cristo Hay Creativo De Dios Hay Un Poder Creador De Dios En El Vientre De Esa Mujer Si Hay Hermano Un Proceso De Gestación Pero Dios Es El Que Ha Dado Ese Proceso Hermano Y Ha Hecho Una Serie De Factores Que Hacen Posible Esa Vida Dentro Del Vientre De Una Mujer Y La Biblia Lo Habla Gloria al Señor En Ecclesiastes 11 Verso 3 Dice Como tú No sabes Cuál Es El Camino Del Viento Y Cómo Crecen Los Huesos En El Vientre De La Mujer Encinta Así Ignoras La Obra De Dios El Cual Hace Todas Las Cosas Gloria Al Señor Nosotros Ignoramos Hermano La Mujer Solo Dice Ay Estoy Embarazada Y Espera Que Nueve Meses Que Su Barriguita Le Vaya Su Estómago Le Vaya Creciendo Mes A Mes Pero En Todo Ese Proceso Hermano Está El Poder De Dios Ahí Gloria Al Señor Ese Diseño Que Dios Ha Dado Para La Obra Creadora Y La Obra Hermano De Gestación En La Vida De Una Mujer Cuando Hay Hermano Esa Unión Entre Un Hombre Y Una Mujer En Un Matrimonio Claro Gloria Al Señor Y Empieza Hermano Esa Esa Unión Que Hay Gloria Al Señor Marital Y De Ahí Viene Hermano Ese Proceso Evolutivo De La Gestación Pero Toda Esa Serie De Factores De La Vida Dentro De Ese Vientre De La Mujer Ha Sido El Poder Soberano De Dios Gloria Al Señor Como Lo Dice Salmo 139 Vamos Allá Hermanos Gloria Al Señor Bendito Es Su Nombre Gloria A Jesús Salmo 139 Y Vamos A Leer Ahí Unos Versos De La Palabra Hermano Ya Para Ir Cerrando Aquí Gloria Al Señor En El Verso Hermanos 13 Porque Tú Formaste Mis Entrañas Tú Me Hiciste En El Vientre De Mi Madre Te Alabaré Porque Formidables Y Maravillosas Son Tus Obras Estoy Maravillado Y Mi Alma Lo Sabe Muy Bien No Fue Encubierto De Ti Mi Cuerpo Bien Que En Oculto Fui Formado Y Entre Tejido En Lo Más Profundo De La Tierra Y Hace Una Como Alguna Comparación Del Vientre Con La Tierra Gloria Al Señor Porque Hermano Aquí Usted No Está Viendo Así Como Usted No Puede Ver Lo Profundo De La Tierra También Usted No Ve Lo Que Sucede Dentro Del Vientre De Esa Mujer Encinta Como Lo Declara Aquí En Eclesiastes Que Así Como Usted No Puede Seguir El Camino Del Viento Porque No Lo Ve Y Cómo Crecen Los Huesos De Una Mujer En El Vientre Encinta O sea Lo Ignoramos Completamente Pero El Salmista David Llegó A Una Compresión A Un Entendimiento Y Se Quedó Que Maravillado Se Quedó Asombrado Hermano Del Poder Creador De Dios De La Omnipotencia De Nuestro Dios Y Por Eso Dice Mi Alma Lo Sabe Muy Bien Porque No Fue Encubierto De Ti Mi Cuerpo Bien Que En Fui Formado Entre Tejido En Lo Más Profundo De La Tierra Y Luego Que Dice Mi Embrión Vieron Tus Ojos Y En Tu Libro Estaban Escritas Todas Aquellas Cosas Que Fueron Luego Formadas Sin Faltar Una De Ellas Por Eso El Hombre No Es Hermano Casualidad De Alguien O Un Accidente De Alguien Como Dicen Gloria Al Señor Hay Que Salió Que No Fue Planeado Gloria Al Señor Pero Vemos Que En Dios Hermano Hay Un Diseño Y Ese Diseño Ha Quedado Hermano Que Si Una Persona Se Une A Su Mujer Y Se Hace En Una Sola Carne Que Va A Pasar Hay Un Fruto De Esa Unión O sea Hay Algo Hermano Ya Establecido Ya Hay Un Diseño De Parte De Dios Del Poder De Estaban Escritas Todas Aquellas Cosas Que Fueron Luego Formadas Sin Faltar Una De Ella Cuán Precioso Me Son Oh Dios Tus Pensamientos Cuán Grande Es La Suma De Ellos Si Los Enumeros Se Multiplican Más Que La Arena Despierto Y Aún Estoy Contigo Gloria Al Señor O sea Que Si Nosotros Nos Pusiéramos Indagar Investigar Más Y Más De Estos Atributos Grandes De Nuestro Dios Hermano Por Eso Nosotros Le Servimos A Dios Con Ese Gozo Con Esa Fuerza Hermano Con Esa Fidelidad Porque Reconocemos Al Dios Que Está Delante De Nosotros Que No Es Un Dios De Madera Que No Es Un Dios De Plata Que No Es Un Dios Que Fue Formado En La Mente Humana Del Hombre Vacío Gloria al Señor Sino Que Nuestro Dios Ha Existido Para Siempre Y Para Siempre Gloria Al Señor Y En Él Hermano Ha Estado Los Propósitos Eternos De Dios Para Con El Hombre Gloria al Señor Así Que Nosotros Podemos Saber Hermano Que Esa Unipotencia De Dios Es Grande Sobre Nosotros Mire Cuando Dios Decide Juzgar También Vemos Ahí Su Unipotencia No Hay Poder Humano Que Lo Pueda Resistir Cuando Dios Decide Determinar Ejecutar Juicios Con Su Poder Por Por El Pecado Del Hombre Gloria Al Señor Nosotros Pongamos Ese Ejemplo Hermano En El Diluvio Que Hubo Por Tratarse De Un Juicio Hermano Gloria Al Señor Que Ya Tuvo Un Lugar Y Lo Describe Como La Palabra Del Señor Lo Describe Y Fue Efectuado Como Fue Efectuado Por El Gran Poder De Dios Ese Juicio Divino Que No Hubo Humano Quien Pudiera Resistirse Por Eso La Palabra De Dios Dice Que Quien Podrá Estar De Pie Ante Los Juicios De Dios Cuando Él Venga Gloria al Señor Que Aún El Más Fuerte Se Encorbará Que Aún Hermano Gloria al Señor Los Hjol De Los Hombres Buscarán La Muerte Para Huir Del Que Está Sentado En El Trono Gloria al Señor Porque El Poder De Dios La Unipotencia De Dios También Se Da Conocer En Su Juicio Gloria Al Señor Vemos Que En ese Diluvio Hermano La Palabra De Dios Lo Describe Como Su Poder Hermano Abrió Los Abismos De Las Aguas De La Tierra Y También Abrió Los Cielos La Fuente De Los Cielos Y Quien Lo Hizo Hermano El Poder De La Palabra De Dios La Unipotencia El Poder Hermano En Juicio Hacia El Pecado Del Hombre Dice La Palabra De Dios En Génesis 7 11 En El Año 600 De La Vida De Noé En El Mes Segundo A Los 17 Días Mire Que Orden De Tiempo Que Nos Da La Biblia Hermano Gloria Al Señor Aquel Día Fueron Rotas Toda La Fuente Grande Del Grande Abismo Y Las Cataratas De Los Cielos Fueron Abiertas Cuando Nos Habla Los Grandes Abismos No Nos Está Hablando De Arriba No Está Hablando De Abajo Yo Vio También Hermano Las Aguas Subieron De Abajo Y También Descendieron De Arriba En El Juicio De Ese Gran Diluvio Hermano Gloria Al Señor Verso 8 1 Y Se Acordó Dios De Noé Y De Todos Los Animales De La Bestia Que Estaban Con Él En El Arca E Hizo Pasar Dios Un Viento Sobre La Tierra Y Que Pasó Disminuyeron Las Aguas Y Se Cerraron Que La Fuente Del Abismo Y Las Cataratas De Los Cielos Y La Lluvia De Los Cielos Fue Detenida Si Usted Lee Todo Ese Versículo Capítulo 7 Y Capítulo 8 Hermanos Ahí Se Darán Cuenta Cuántos Días Estuvieron Las Aguas En La Tierra Cuántos Días Llovió Gloria al Señor Y Por Eso Es Que No Quedó Viviente Alguno Hermano Durante Ese Juicio Divino Delante De Dios Porque Ningún Ser Humano Puede Detener La Ira De Dios Con Su Poder Por Eso Hermano Gloria al Señor El Hombre Tiene Que Saber Que Hoy Es Tiempo De Escapar De La Ira Venidera Que Dios Tiene Preparado Para Este Mundo Hermano El Libro De Apocalipsis Es Solamente Un Un Poquito De Ver Un Poco Los Juicios Que Vendrán En La Tierra Pero No Es Una Realidad En Su Totalidad De Cómo Serán Los Juicios Verdaderos Que Dios Tiene Determinado Para Esta Tierra Por Eso Es Que Dios Está Siendo Paciente Para Que Ninguno Pueda Sufrir Esos Juicios Que Están En Su Poder En La Ira Que Dios Tiene Reservada Para Con Los H Hijos De Los Hombres Que Anden En Desobediencia Y Son Contenciosos Que No Obedecen A La Verdad Gloria Al Señor Sino Que Se Complacen Dicen En La Mentira Así Que Nosotros Vemos Hermano Que También En Su Juicio La Unipotencia De Dios Se Revela Y Se Da Conocer Acuérdese hermano Con La Lluvia De Fuego Y De Granizo Que Pasó En De Dios Que Se Reveló En Juicio Con Un Poder Omnipotente Hermano Que La Palabra De Dios Nos Habla Gloria al Señor Que Esa Lluvia De Fuego Y Azufre Dios Destruyó Esas Ciudades Y Más Adelante Hermano Dios Destruyó Todo El Ejército De Faraón Cuando Cruzaban En El Mal Rojo Viéndose Impotentes Cuando Decidió Dios Cerrar Las Aguas Del Gloria Al Señor De Los Enemigos Del Pueblo De Israel Con Su Ejército Que Venían Hermano Con El Poder De Dios Con La Unipotencia De Dios Ese Mar Se Abrió Gloria al Señor Dios Moisés Clamó A Dios Y Dios Le Dijo A Moisés Que Tienes En Tu Mano Extiende La Vara Porque En Esa Vara Dios Le Había Dado El Poder Y La A Moisés Para Que Él Se Diera Revelar A Los Hijos De Israel Gloria al Señor Y Cuando Moisés Extendió La Vara La Palabra Dios Dice Que Se Abrieron El Mar Como Paredes Hermano Como Muro Gloria al Señor Esas Aguas No Estaban Como Aguas Ahí Que Estaban Como Fuente No Que Esas Aguas Que Se Separaron Quedaron Como Muro Duras Gloria Al Señor Y La Arena Donde Pasaron Hermanos Se Puso Como Cemento Gloria A Cristo Aleluya Así Que Cuando Los Egipcios Quisieron También Ellos Entrar El Mar De Nuevo Se Volvió A Cerrar Y Por Eso Hermanos Ellos Fueron También Aterrados Adentro Del Mar Eso Fue Un Juicio También Para Los Enemigos Del Pueblo Del Señor Así Podemos Seguir Sumando Hermano Como Dios Ha Mostrado Su Poder Su Unipotencia En Juicio De Acuerdo Cuando Se Revela Su Ira También Así Que Vemos En Salmo 114 Cuando Él Hace Una Expresión Sarcástica Gloria Al Señor Cuando Dice Aquí La Palabra Que Tuviste Omar Que Huiste Y Tú Oh Jordán Que Te Volviste Atrás Oh Montes Porque Saltaste Como Carneros Y Vosotros Collados Como Corderitos A La Presencia De Jehová Tiembla La Tierra A La Presencia Del Dios De Jacob O Esta Palabra Hermano Le Está Haciendo Un Recordatorio Al Mar Que Poder Soberano Que Poder Grande Hermano Le Dijo Pártete En Dos Gloria Al Señor Y Cuando Cruzaron El Río Jordán También Dios Ahí Mostró Su Poder Delante Del Pueblo De Israel Por Eso Dice Aquí Que Tuviste Omar Que Huiste O Tú Jordán Que Te Volviste Atrás Hermano Esta Presión Que Nos Da La Escritura Es Como Algo Sarcástico De Estar Hermano Dando Entender Que El Mar Vio La Mano Omnipotente De Dios Que Estaba Separando Las Agua Gloria al Señor Esa Mano Poderosa Hermano La Cual Está En Defensa De Su Pueblo En Defensa De Todo Aquel Que Quiera Hermano Arroparse Bajo Las Alas De Su Misericordia De Su Grandeza De Su Poder Por Eso Los Hijos De Los Hombres Se Complacen Hermano Ampararse Baja Las Alas De Su Misericordia Gloria al Señor Por Eso Hermano Tanto Dios Tiene Poder Satanás También Tiene Poder Pero Limitado Y Ya No Alcanzamos Gloria Al Señor Satanás Tiene Poder Sobre Los Hijos De Dios Pero Ese Poder Está Limitado Y También Tiene Poder Hermanos En Los Aires Tiene Poder En La Creación Pero También Está Limitado Gloria Al Señor El Poder De Nuestro Enemigo Está Limitado Es Hasta Donde Dios Le Permita Gloria Al Señor Solo Le Voy A Leer Este Lucas 22 31 32 Dijo También El Señor Simón Simón He Aquí Satanás Os Ha Pedido Para Sarandearlos Como A trigo O sea Que Antes De Él Hermano Ir Contra Un Hijo Verdadero De Dios Un Hijo De Frutos Que Está Dando Fruto Un Hijo Que Está Rodeado Por La Presencia De Dios Un Hijo Que Está Hermano Ahí Bajo El Amparo Divino Santo De Dios Satanás No Puede Meterse Como San Juan Por Su Casa El Primero Va Y Se Presenta Delante De La Presencia De Dios Y Le Pide Permiso Y Le Dice Me Lo Prestas Y Ya Si Dios Quiere Probarnos Si Dios Le Permite Y Quiere También Nos Enseñarnos O Probarnos Dios Le Dice Ahí Está Te Lo Presto Y Ese Y Ese Préstamo Que Da Es También Limitado No Simplemente Tómalo Haz Lo Que Tú Quieras Con Él No Hermano Es Limitado Acuérdese De Job Que Le Dijo Si Te Un Tómalo Herc Gracias.